No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una madita casto. ¿Recuerdas? ¿No recuerdas? Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que se quiere. Tú ser feliz. Yo quiero lo que me mereces. ¿Pasí qué es lo que se merece? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Es triste saber cómo vas a acabar. A muchas personas vas a matar. En esta batalla no existe la paz. Igual que Montana, te morirás. Somos soldado, venimos a cazar. El ojo a ti no te voy a quitar. Cuidado sereno que vas a llorar. Un consejo, ponte a rezar. Es el trabajo de cada marín. Salir de su casa y esperar el fin. El gobierno no apoya y tienes que ir. Si hago el deber, encarcelan a mí. Injusta la vida porque es así. Voy a hacer algo y no me voy a arrepentir. Usar tus armas en contra de ti. Tus carros, granadas, te voy a perseguir. Escóndete donde quieras, cabrón. De estas no te salvan ni el mismo Dios. Soy verdugo enemigo. Tu peor decisión. Yo capturé a Eduardo Vicente. Tu amigo, tu hermano. Lo tienes presente. A Paniagua no tarda en hacerle lo mismo. Tal vez a él le pegue dos putos tiros. Desmantere el cartel que tanto has querido. Es triste saber cómo vas a acabar. A muchas personas vas a matar. En esta batalla no existe la paz. Igual que Montana, te morirás. Somos soldado, venimos a cazar. El ojo a ti no te voy a quitar. Cuidado sereno que vas a llorar. Un consejo, ponte a rezar. Es el trabajo de cada marín. Salir de su casa y esperar el fin. El gobierno no apoya y tienes que ir. Si hago el deber, encarcelan a mí. Injusta la vida porque es así. Voy a hacer algo y no me voy a arrepentir. Usar tus armas en contra de ti. Tus carros, granadas, te voy a perseguir. Escóndete donde quieras, cabrón. De estas no te salvan ni el mismo dios. Soy verdugo enemigo. Tu peor decisión. Yo capturé a Eduardo Vicente. Tu amigo, tu hermano. Lo tienes presente. A Paniagua no tarda en hacerle lo mismo. Tal vez a él le pegue dos putos tiros. Desmantere el cartel que tanto has querido. Es triste saber cómo vas a acabar. A muchas personas vas a matar. En esta batalla no existe la paz. Igual que Montana, te morirás. Somos soldado, venimos a cazar. El ojo a ti no te voy a quitar. Cuidado sereno que vas a llorar. Un consejo, ponte a rezar. Es el trabajo de cada marín. Salir de su casa y esperar el fin. El gobierno no apoya y tienes que ir. Si hago el deber, encarcelan a mí. Injusta la vida porque es así. Voy a hacer algo y no me voy a arrepentir. Usar tus armas en contra de ti. Tus carros, granadas, te voy a perseguir. Escóndete donde quieras, cabrón. De estas no te salvan ni el mismo Dios. Soy verdugo enemigo, tu peor decisión. Yo capturé a Eduardo Vicente, tu amigo, tu hermano. Lo tienes presente a Paniagua. No tardo en hacerle lo mismo. Tal vez a él le pegue dos putos tiros. Desmantere el cartel que tanto has querido. Escóndete bien. Que del ejército mexicano no hay quien lo salve. Y tu cartel va a caer. De eso me encargo yo. Ángel Paniagua, baby. ¡Gracias!